Buenas tardes amigos del canal del garaje de José Manuel H. Pues nada, aquí estoy en el garaje como la inmensa mayoría de vosotros dentro de casa pasando esto del coronavirus. Y así que vamos a aprovechar ya que hemos hecho de profesor con los niños, hemos hecho de trabajador en el trabajo habitual por teletrabajo. Y una vez que ya hemos terminado todas las obligaciones, el poquito tiempo libre que me queda, voy a ver si os hago un vídeo del cambio del basculante de la Yamaha T3600 que es exactamente igual para la Yamaha XT600 con el cambio de rodamientos. Este era uno de los basculantes de las dos que yo tenía. Este realmente es el original que corresponde con ese chasis, pero como tenía mal los rodamientos, pues yo le puse el otro. En el otro hemos visto en el anterior vídeo, al hacer el engrase de las violetas y del basculante, que tenía una pequeña fisura. Entonces, bueno, llevo así rato con la fisura, en principio no pasa tanto, 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 pero por no arriesgar y teniendo un basculante en perfectas condiciones, pues no tiene ningún sentido arriesgar. Así que vamos a hacer en este vídeo cómo es el cambio de basculante, el engrase de lo basculante y el cambio de los rodamientos del basculante. O sea, yo creo que lo más curioso es exactamente lo del cambio de los rodamientos del basculante y ver cómo se puede hacer en casa con las herramientas mínimas. Entonces, vamos a empezar primero con los pasos para extraer el basculante. Aunque yo luego lo cambiaré, eso no tiene nada que ver para que veamos cuáles son los pasos para extraer el basculante. Y una vez que extraigamos este basculante, me quiero fijar bien en cómo estaba en la disposición de los rodamientos para hacerlo correcto en este basculante. Yo ya he comprado los dos rodamientos, los tenía comprado desde hace tiempo. Creo que son dos rodamientos nada más, no estoy 100% seguro, pero estoy casi 100% seguro por el despiece. Aún así, bueno, y luego tiene un rodamiento lateral, pero ese no estaba estropeado, ese se puede poner sin problema. Pero me quiero fijar bien, porque claro, este lo desmonté hace mucho tiempo, vi que están los rodamientos mal, que tenía el otro bien y bueno, no me fijé demasiado. Entonces, ahora quiero documentar bien, desmontando este, cómo era toda la disposición de rodamientos para poner bien los rodamientos en este basculante. Vale. Bueno, una de las cosas importantes para desmontar el basculante es tener bien sujeta la moto en un elevador, en algún sitio. Yo la tengo además bien sujeta con mi colgante este que hicimos en su día para la BMW K1200. Así que aquí voy a estar con mucha seguridad porque pase lo que pase tengo la moto bien sujeta, entonces no voy a tener problemas de que se vaya para un lado o para el otro. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es quitar estos embellecedores de aquí para... A ver, bueno, sí, quitamos embellecedores. En definitiva, lo que tenemos que hacer es soltar por un lado la bieleta del basculante y por otro lado el eje trasero del motor, que bueno que viene aquí. Que ese es el que realmente sujeta el basculante, es un eje que nos vale tanto para la sujeción del basculante como para la sujeción trasera del motor. Eso es realmente el truco del almendruco, ¿vale? No tiene mucha más historia. Así que nada, para quitar estos embellecedores simplemente son estos torrillos, no tiene mucho más. Quito los embellecedores y vamos a acceder ya a la parte de... Voy a desmontar primero el enganche con la bieleta, o sea, enganche de basculante con bieleta y luego el enganche, el eje del motor. Una vez que hemos quitado ya las protecciones laterales por las que se puede acceder ya al eje de sujeción del chasis con el basculante, lo que vamos a hacer es simplemente quitar este tornillo de aquí. Este tornillo de aquí es la unión del basculante con el... con la bieleta, ¿vale? Que es justo la unión que tiene el basculante con el resto del chasis, además de este eje. El amortiguador se queda en la bieleta y así ya no hay problema, ¿vale? O sea, solo necesitamos quitar este de aquí, así que vamos a quitarlo ahora mismo. Bueno, por otro lado también vamos a quitar, tirando hacia atrás, la parte esta de la sujeción de la pinza de freno y quitando estos tornillitos de aquí, toda la parte del latillo del freno para que no nos moleste. Al quitar el basculante que no nos moleste y también vamos a quitar ya directamente que no nos moleste, para sacar bien la cadena, el protector de cadena de arriba y el de abajo con sus correspondientes tornillos. Estos dos de aquí y en este caso, en el caso del de abajo, vamos a ver los de aquí abajo, ¿vale? Vale, pues nada, quitando aquí los dos tornillos, el de aquí ya lo he quitado, pero quitándose de aquí para separar las dos mitades del sujetacadenas y así ya desvinculamos la cadena del basculante. Mirad, al quitar esos dos tornillos, podemos tirar de esto hacia abajo, ¿veis? Esto tiene esta forma, así, y ahora ya la cadena nos sale sin problema hacia acá, ¿vale? Y ahora tendríamos, bueno, nos falta quitar este guardacadenas para tener la cadena aquí hacia afuera y a que no nos molesten en todo el tema de la desinstalación del basculante. Pues por este lado lo que hemos hecho ha sido quitar estos dos tornillos que estaban aquí y una vez que se quitan esos tornillos, esto, como veis, va encajado, no sé si se ve bien ahí, entonces hay que sacarlo hacia arriba, esto hay que sacarlo hacia arriba. Venga, voy a hacerlo con las dos manos, que necesito las dos manos para sacar esto hacia arriba. Esto va así, metido, para luego poderlo poner bien. Vale, venga, continuamos. Ya en principio nos queda solo lo del basculante y el eje de allá. Para eso también tenemos que quitar la tapita esta para poder acceder a la otra tuerca del eje. Tapita quitada. Vale, perfecto. Venga, pues nos quedan esos dos ejes. Pues nada, ya he sacado el eje este de aquí, no tenía mucha más complicación. Estaba un poco durito, pero con palanca me ha salido. Veis, esto ya aquí se mueve. Pero esta bieleta está ya separada del, vaya hombre, del basculante. Entonces me queda ya por quitar este eje de aquí. Bueno, pues si la tuerca del eje de la bieleta era de 19, el vaso, el vaso para aflojar por aquí el eje del basculante y del motor es de 22, vaso de 22. Vale, voy a utilizar esta palanca para ayudarme a quitarlo sin mayor problema. ¿Veis? Con esta palanca se puede hacer fuerza sin mayor problema. ¿Veis? A ver si está soltando. Teóricamente hay que agarrarlo por el otro lado, pero hay veces que no hace falta. Ahora veo si da muchas vueltas tontas en el otro lado, lo agarro por el otro lado. Pero yo creo que se ha quedado enganchado en el otro lado y aquí ya se está aflojando. Vale, a ver si lo aflojo del todo y ya lo quitamos por este lado de aquí la tuerca. Efectivamente, no hace falta agarrarlo por el otro lado y ya se está soltando sin mayor dificultad. Venga, pues termino de quitarlo. Da mucha seguridad hacer todo esto con la moto colgada, mucha, mucha seguridad. Pues nada, una vez aflojada ya la tuerca hasta aquí, golpeamos un poquito el eje para que salga por el otro lado. Como tengo aquí bien sujeto el motor y la moto bien también sujeta por aquí, pues sin mayor problema. Y ya no me queda ningún punto más de sujeción del basculante al chasis. Pues tuerca y arandela y luego metiéndole este cacharrín aquí, golpeando un poquito, se va metiendo, veis, va saliendo sin mayor problema por el otro lado. Así que ahora lo voy a coger ya por el otro lado que está saliendo y voy a coger con una mano el basculante para no, pues para que no se me caiga, ¿vale? Porque mirad, ya está ahí todo suelto, suelto. Bueno, pues me hace falta las dos manos, pero como veis, solo tirar de aquí y ya sacamos el basculante hacia atrás. Vale, pues nada, listo, así de fácil, sale sin mayor complicación. Ya tenemos el basculante fuera. Entonces ahora lo que sí para mí es muy importante es fijarnos bien en cómo está bien, lo que no hice la otra vez, documentar bien cómo va esta parte de los laterales, cómo van todos los cojinetes, todos los retenes de aceite, todos los pasadores, lo voy a documentar bien. Bien, aunque se haga un poco pesado el vídeo, para los que no necesitéis saber esto, lo adelantáis, pero para los que tengan el mismo problema que yo, que luego tengan que montar uno y no lo tengan muy claro, pues lo dejo documentado, cómo va pieza por pieza el basculante este, ¿vale? Listo, y nada, y aquí estaba la de entrada, mirad, aquí hay una arandelita muy fácil de perder, que en el otro basculante no la tengo así a la vista, o sea, la habré puesto por ahí en su día, pero vamos, ya la pongo esta arandelita, en esta parte de aquí, ¿vale? Va ahí, y no hay más arandelas, hay esta, así que importante. De hecho, para que no se me pierda, la voy a poner en el eje, porque esta pertenece al eje, la voy a poner en el eje. Bueno, mirad, pues en principio estos dos ejes son exactamente iguales, estos dos basculantes. Yo miré la referencia, tanto estos, uno es del 93 y otro es del 96, yo miré la referencia y no coincidía el último número, pero los vemos así aparentemente y son exactamente iguales. Yo creo que va a valer sin ningún problema, vamos, casi 100% seguro, pero lo que tenemos que asegurarnos es de hacer el trasplante de una cosa a la otra bien, es decir, este que lo tengo bueno, que es todo el tema del cubre cadenas, lo tengo que trasplantar ahí, sin mayor historia, no tiene más truco. Luego, este cubre cadenas también de la parte superior hay que ponerlo por aquí, ahí tenemos los tornillos sin mayor problema, de hecho creo que tengo el otro, sí, tengo aquí el otro, por si tuviese algún problema, lo tengo, eso sí que lo tengo, vale. Y lo que más, luego estos dos ganchitos para, hay que ponerlos aquí, para pasar el latiguillo del freno, y esto es lo que yo quiero saber bien, cómo va esto, así que lo vamos a ir viendo sin mayor problema, pero antes voy a quitar el cacharro en este para verlo sin ningún tijero de duda. Aquí está la famosa fisura, ¿veis? Desde aquí, hasta aquí. Seguro que esto se puede soldar sin mayor problema, voy a investigar de otras maneras, por curiosidad, cuánto cuesta soldar esto. Que yo supongo que aunque sea aluminio, y es más complicado y más caro, tampoco creo que tenga demasiada dificultad, en lo que no sé es el grado de fiabilidad que tiene una soldadura a esta altura. Yo creo que no es tampoco muy estructural, bueno, sí, no lo sé. El caso es que ha estado así unos mesecillos, este no tiene ninguna fisura, así que así nos quitamos de líos. A ver, así para ponerlo exactamente igual. Fijaros, de hecho, este aquí no tiene ninguna soldadura a esta altura, y este aquí sí que tiene soldadura a esta altura. Qué cosa, ¿eh? O sea, como que aquí lo han hecho en dos trozos, la soldadura, y aquí en un solo trozo. Mirad, vamos a documentar el lado derecho, ¿vale? Mirad, el lado derecho, sacamos esto, y aquí tenemos, quiero que lo veáis, ¿vale? Tenemos una arandela. Mirad, una arandela muy pequeñita, esta, muy finita. Luego una arandela más grande. Luego, este rodamiento así redondo, que es de agujas. Y luego esta arandela. Y luego tenemos esta protección de goma. Esto es este conjunto de aquí. Así montado. Que ahora lo voy a limpiar todo y lo voy a engrasar bien. Este es el que tenemos aquí a la derecha, que tendré que poner ahí. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Vale, y luego tenemos este pasador, que saldrá por aquí. ¿Vale? Este pasador. Lo voy a poner aquí. Y después de este pasador, ya van ahí los rodamientos. Que voy a poner la linterna para que los veáis bien. Porque quiero tenerlo bien claro para el otro, ¿vale? Vale, este pasador, por si no lo estáis identificado bien, es de 7 centímetros y medio. Y luego mirad. El rodamiento, que es de agujas, que es el que yo tenía del otro estropeado, os lo voy a enseñar. Está aquí, en este lado. Porque luego, por el otro lado, hay como otra especie de cono, o sea, de cilindro, como este. A ver si se puede ver bien. Como este del rodamiento, pero que no tiene rodamiento. Y luego, al final del todo, no hay nada por este lado. Que era la duda que yo tenía, que yo pasaba con el otro. Pero ya está. Tengo que sacar los dos. Y listo. Y luego tenemos esta gomita de aquí, de goma. Que es el reten. Vale, pero ese reten sí que lo tengo yo aquí. Vale, como veis, yo aquí tengo, a ver si lo veis bien. Tengo exactamente el mismo rodamiento, pero mirad, todo sin... ¿Veis cómo está? Se me salieron todas las varillas y todo. Este es el rodamiento que tengo que cambiar. Porque lo otro no es rodamiento, ¿vale? Entonces sí que efectivamente creo que va a haber dos. Uno en este lado, que va hasta esta altura. ¿Vale? Y luego, el otro igual en el otro lado. Vamos a confirmarlo ahora. O sea, yo creo que cada lado va a ser exactamente igual. Así no vamos a tener mayor problema de identificación. Ahora vamos a ver el del otro lado. Lo mismo. Quito la cacharrina esta de aquí. Y vamos a ver exactamente. Vale. Tenemos... Aquí no hay ninguna arandela, ¿vale? Pues tenemos la arandela esta grande que va así. Luego el rodamiento este así circular de agujas. La otra arandela. Y ahora tenemos el guardapolvos este de aquí. ¿Cómo se llame? El retén. Esto va así. Y luego también tirando para acá tenemos este pasador. Lo tenía todo bastante bien engrasado. Claro, es que hace muy poquito que lo hice. Voy a compararlo con el otro. Es exactamente igual de dimensión. No. Es más largo el izquierdo, ¿eh? Miraréis más largo el izquierdo. El izquierdo va a ser... Es más largo. Así, para que no haya confusión. Es de casi 8. No llega a 8, pero es de casi 8. Es más largo el izquierdo. El izquierdo teniéndolo en esta visión de aquí. El que está a nuestra izquierda poniéndolo así que esto es boca abajo. ¿Vale? Más largo el izquierdo. Vale. Y aquí ya estoy notando yo que hay un rodamiento. Vale. Tenemos lo mismo. Es la misma historia. Tenemos... A ver, con la linterna. Vale. Tenemos un rodamiento. Luego, como le... Un rodamiento, un espaciador. Y... Y luego ya está aquí el reten. Ahí. Ahí lo vas. Hay que rollo. Con la luz. Y el reten. Así es como está. Bueno, pues... Yo esto no lo he hecho nunca. Y no estoy muy seguro de que sea muy rápido en hacerlo. Pero vamos, en mente tengo varios recursos si no me saliera la primera. Lo que tengo claro es que para extraer los rodamientos anteriores debo de calentar con pistola de calor la parte esta del aluminio. y luego tengo que poner todo el aceite que pueda. Bueno, tengo aquí W40 a la parte del rodamiento. Y que los rodamientos nuevos para ponerlos tienen que estar en la nevera que es el caso. Yo ya los tengo en la nevera. Vale. Luego en su día compré este maritín que no he utilizado nunca de extractor de rodamientos. Este me queda demasiado grande ya lo he probado y este en principio me queda demasiado pequeño pero no lo tengo otro. En principio esto lo que va haciendo se va haciendo es se va atornillando esto sobre esto y esto se va expandiendo. Espero que se expanda tanto hasta que me coja el rodamiento. Y luego se atornilla esto al cacharrín este y así por presión dándole plas, 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 plas termina por salir. Esa es la teoría. No lo he hecho nunca pero es el buen momento para probarlo. Así que lo primero que quiero probar es si yo atornillando esto esto se me va a expandir lo suficientemente bien como para que me agarre por dentro el rodamiento. Vamos a probarlo. Los cuentos que he estado ya practicando antes para tener claro cómo hacerlo creo que no lo voy a poder hacer pero en cualquier caso os lo quiero mostrar. Bueno lo primero de todo es que esto se mete por aquí ¿vale? Y ahora tenemos que fijando esta parte de abajo atornillamos esto de aquí para que esto crezca y se inserte justo en los labios de la parte más profunda del rodamiento a sacar para que una vez que esto se expanda y lo encaje bien cuando vayamos dando golpes plas, plas, plas lo vayamos intentando sacar. Entonces, bueno como me hacen falta dos manos y no tengo dos manos simplemente ahora lo que voy a hacer es sujeto esta parte de aquí y voy dándole a esta de aquí para que vayan creciendo las cacharrinas. Una vez que hemos fijado esos labios ahí ya están bien fijados esto ya ni se mueve ahora lo que tenemos que hacer es atornillar esta parte de aquí ¿vale? Esto se mueve así y esto lo enroscamos en la rosca de aquí ¿vale? Y una vez que ya lo tenemos enroscado que está enroscado ahora lo que se trata es de con una mano sujetamos el basculante y con la otra mano le vamos dando aquí plas golpes muy fuertes ¿vale? Esta mazo lo que va haciendo es por percusión lo que va haciendo es desplazar el rodamiento hacia arriba hacia arriba hacia arriba pero como esto suele estar muy duro suele estar oxidado por dentro y no es nada fácil primero hay que engrasarlo todo bien yo lo engrasado bien con W40 y luego ahí con la pistola de calor hay que darle mucho 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 calor a toda la parte exterior así que ahora lo que voy a hacer es darle mucho mucho calor bueno pues nada ahora darle calor calor por todo el lado aquí bien bien mucho 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 rato vale tenéis que tener la precaución y metido aquí unos guantes y luego como tenemos que sujetar el basculante con fuerza para golpear esto estará ardiendo y nos podemos quemar entonces nos ponemos un guante de estos de protección para poder coger bien el este sin quemarnos ¿vale? no os olvidéis de eso porque esto quemará mucho y aquí no os cortéis en darle calor porque estará muy duro muy duro y nos hace falta mucho 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 calor así que yo me voy a estar un buen rato dándole calor bueno pues después de estar dándole mucho mucho rato con con la pistola me he puesto ya los guantes para no quemarme entonces con una mano ahora no voy a poder hacerlo porque la mano la tengo lavando ¿vale? pero con una mano sujetaría el basculante y luego con esta otra mano ¡plas! y ¡plas! y ¡plas! y ¡plas! ¿vale? sujetando bastante yo le he dado ya mucho y de momento ni se mueve ¿vale? pero ni se mueve con mucho calor y con mucho duro de 40 voy a seguir con esto ¡plas! ¡plas! a ver si tengo suerte y se va moviendo un poco mirar como no estoy pudiendo para nada estoy intentando aguantar el chasis este con la perdón el basculante con las dos piernas y darle aquí así bien fuerte ¿veis? pero de momento nada no lo estoy consiguiendo mirar en el caso de este rodamiento de aquí ya le he quitado todas las jaulas y tal es diferente a este o sea es igual que este pero este está con con la jaula y con todo ¿veis? con los rodamientos ¿veis? este está enterito se ven ahí todos los los cilindritos ¿vale? bueno pues este aún quitándole esto este basculante en concreto tiene este rodamiento de aquí y después tiene un rodamiento igual bueno no es un rodamiento lo llaman fijo ¿vale? sólido lo llaman tiene otro de la misma dimensión sólido no se puede apreciar ahí o no pero sería el sólido ese que se ve ahí en el medio el rodamiento que ya está todo destrozado y luego la otra parte que estaría hueco sin rodamiento y sin nada pero no hay manera entonces lo siguiente que se puede hacer que lo he intentado yo hacer es intentar cargarse como está tan pegado por el óxido es intentar cargarse una vez que ya hemos roto bastante este rodamiento intentar con una dremel cortarlo para desintegrar un poco el rodamiento y que salga yo tengo aquí la dremel ni os lo voy a poner os digo lo que hay que hacer pero yo no he podido mirad os lo muestro así sin ponerla en funcionamiento a ver quiero si no caiga nada aquí tengo la dremel y veis con este cacharrín de aquí me cabe perfectamente entonces se trataría de con la dremel cortar eso vale yo lo he intentado y al final lo que estoy haciendo es medio dañar un poco el basculante entonces no quiero seguir o sea si le diese bien con la dremel y tuviese la habilidad y lo pudiese destrozar perfecto pero yo personalmente no he sido capaz y me da miedo insisto como os digo romper el lo que es el basculante entonces ya la siguiente opción que a mi se me ocurre es con una prensa o si yo no tengo prensa así que voy a intentar contactar ya he hablado con Pierre Pierre me ha ido diciendo todos estos pasos que os estoy diciendo me los he ido diciendo Pierre primero con calor con la maza W40 más calor luego intenta con la dremel corta luego hablo también con mi amigo Fernando que está aquí por Madrid también uno de los que conocí yo en Motor Rap un mecánico muy bueno me ha dicho lo mismo calor dremel pero de momento no soy capaz así que lo siguiente es intentar ir a ver a Fernando y así os lo presento y con un y además voy a cortar el vídeo aquí vale aquí lo dejo para que veáis más o menos cómo es todo el proceso de desmontaje y de intento de sacar los rodamientos sería sacar este rodamiento hacia aquí y el otro homólogo por el otro lado vale con el este desmontado y ya el siguiente vídeo lo voy a intentar hacer con Fernando que os enseña ya también su taller y tal con la prensa porque yo ya con los medios que tengo y la energía que me queda no he sido capaz si a alguno se le ocurre alguna cosa más pues nada yo nada más lo voy a publicar ya porque como estamos con el tema de la cuarentena y toda la movida pues me imagino que todos pondréis más disponibilidad o más aburrimiento o más lo que sea para ver vídeos así vamos viendo vídeos de a mí sobre todo me gustan los vídeos cuando me encuentro con problemas porque yo creo que es muy empático cuando alguien está empezando ver que otros también no le salen las cosas a la primera y y tienen dificultades en hacer determinadas tareas aunque parezcan simples pero cuando se ven vídeos de que todo lo hacen perfecto a la primera los mecánicos profesionales y tal pues como uff claro él lo hace porque es profesional pero yo no lo podré hacer en la vida bueno pues pues hay pasos intermedios en los que yo creo que me encuentro que soy aprendiz y que hay cosas que me salen y otras cosas que no me salen hay cosas que no me salen a la primera pero igual a la segunda tampoco y a la tercera tampoco pero a la cuarta o a la quinta así me sale así que aquí dejo el vídeo sería primera parte de cómo cambiar los rodamientos del basculante y en la siguiente parte os veremos realmente cómo sacarlos con prensa antes de terminar el vídeo os quiero mostrar cuáles son los dos rodamientos que hay que poner que los haya comprado nuevos y los tenía en el congelador de tal manera que luego para meterlos fuese más fácil vale aquí están los nuevos veis y esto es lo que tenemos que meter por aquí así vale pero para meterlo hay que sacar antes el viejo y eso es lo que me quedaba atascado así que es uno por aquí y otro por el otro lado y listo porque aquí tenemos este retén que a lo mejor no lo he terminado para sacarlo con la prensa hay que meter ahí un algo y hay que quitarle este retén me da miedo quitar el retén porque de momento no tengo repuesto no sé ahora mismo cuánto fácil va a ser conseguir un repuesto pero bueno si hay que sacarlo pues hay que sacarlo y nada os pondré un enlace donde conseguir estos estos rodamientos pero más o menos vienen a costar entre 7 y 8 euros más o menos cada uno de los dos vale o sea en total por unos entre 15 y 20 euros con gastos de envío los podéis tener estos son los rodamientos vale pues nada lo he dicho cierro y aquí el vídeo este lo dejo en primera parte y pendientes de la segunda parte del vídeo para intentar sacar los rodamientos viejos con prensa como último recurso si no os funciona lo del adremel y destrozarlo venga chao hasta el siguiente vídeo chao amigos chao 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 Gracias.